¿Qué es el K-Surf? K-Surf es una mezcla de parapente, del wake, del surf, del windsurf. Una evolución a un deporte nuevo. Las reglas, más que reglas, lo que necesitas es básicamente viento, una cometa, un arnés y una tabla. Y con eso ya estás. Porque las ganas son empezar. A partir del 2005, 2010 para acá, cualquier persona lo puede hacer. A partir de 5 o 6 años, valorando, depende del niño, a 75. Antiguamente era más complicado. Por eso tiene la fama de que es muy extremo, porque antiguamente era bastante más peligroso. Tú no caminas, mareas, tu estilo es el secreto, lo que nunca se dijo sobre las noches de Atenea. Tenemos un país privilegiado. En toda la costa uruguaya se puede practicar. Pero se concentra mucho en Malvin y en Carrasco. En Malvin, porque nosotros estamos dando clases, entonces como no vemos más tanta gente, por lo general la gente viene donde están las escuelas. Pero podés practicarlo en toda la costa uruguaya. El año pasado hubo un boom, y este año sigue en la misma trayectoria, o sea, va subiendo, porque cada vez más. Es lo que te decía anteriormente. Como se abrió más el abanico, que toda persona lo puede hacer, entonces eso deja que la gente se empiece a arrimar mucho más a la playa y tenemos un país con agua y hay que mirar hacia el agua. Las mujeres están en crecimiento y se nota. Se nota, cada vez hay más chicas. De hecho, ya las marcas ya están diseñando tablas. De hecho, hasta le ponen girly y hay los colores, las velas. Entonces todo ha cambiado. Ya ha metido diseño. Se nota que está la mujer ahí. Antes tenías que estar físicamente muy bien. Las cometas tenían mucha potencia, no cortaban. Hoy en día tienen sistemas de seguridad que simplemente soltarlas dejan de empujar y antiguamente empujaban, empujaban. Entonces tenían que estar físicamente bien. Por lo general lo practicaba gente que era o surfer o windsurf o gente que venía del wake, que venía con un entrenamiento ya previo. Hoy en día no necesitas cualquier persona de una oficina que nunca ha hecho nada, podés practicarla. Estaría bueno que poco a poco se vaya implementando el tema de la competición para llegar a ser una profesional o que aumente el nivel de navegación y todo esto. Pero todavía estamos en eso. Vamos poco a poco. Como les digo a todos, cuando les enseñamos, cuando haces tu primer largo, es cuando te paras en la tabla y tu primer salto. Es lo que te engancha a este deporte. Porque sentís una libertad. No hay ruido de motor. Vas a sentir un shhh en el agua y de repente el silencio, los paisajes. Cada día que te metés, engancha. Entonces, como les digo a todos, tenés que empezar para entenderlo. Por más que lo explique, hay que meterse.